Una de las preocupaciones más recurrentes de los padres de familia es las demoras o la falta de autorizaciones de algunas EPS para garantizar el tratamiento de sus hijos o algunos traslados o tratamientos que ellos requieren. Por esta noticia es conocido la historia de tres padres de familia que están a la espera de que sus EPS autoricen los tratamientos. En Cúcuta los casos de negligencia por parte de las EPS se ha convertido en el pan diario para los habitantes. Ejemplo claro es el caso de Luisa, una madre que ha luchado más de ocho meses con la EPS que le brinda el servicio de salud para que le autoricen unas terapias que mejorarán la salud de su hija. Ella ha estado nueve veces hospitalizada y hace más o menos ocho meses el urólogo pediatra le diagnosticó un síndrome que se llama vejiga intestino neuropática. ¿Qué es eso? Eso es deficiencia tanto urinaria como de materia fecal. Al igual que ella, Ángela asegura que desde el pasado mes de noviembre ha estado realizando todo el proceso para que su hija sea atendida por un cardiólogo. Sin embargo, a la fecha no ha obtenido respuesta por parte de la EPS. Estén más pendientes de la salud, sea porque ella todavía está joven. Entonces yo necesito a ver que me solucionen algo. Veedores de salud en la ciudad analizan la situación, asegurando que reciben a diario casos de adultos mayores que requieren medicamentos, niños que necesitan atención especializada y pacientes que tienen que ser trasladados con urgencia a otras ciudades. No necesitan unas terapias pélvicas, eso no tiene costo, pero busquen el médico en Cúcuta, no lo hay. No tenemos especialistas en cardiología infantil, no tenemos especialistas en nefrólogos infantil, todos son nefrólogos integrales, o sea adultos no son objetivos las especialidades. Por ahora, las madres esperan que la EPS les dé una respuesta en el menor tiempo posible para que sus hijas sean atendidas. Gracias.